Quisiera volver al régimen anterior y nosotros tenemos que seguir avanzando y también tenemos que consolidar la alianza para poder luchar contra la desnutrición crónica infantil sobre el cual el gobierno nacional ha celebrado un pacto con los gobiernos regionales en el cual nos hemos comprometido conjuntamente a invertir más de 6 mil millones de soles para combatir la desnutrición infantil, la desnutrición crónica infantil y necesitamos para esto trabajar juntos porque si no, no se van a cumplir las metas y a todos ustedes les van a pasar la factura por no cumplir las metas de la desnutrición crónica infantil por eso tenemos que trabajar juntos, no hay tiempo que perder. Además de esto, creo que es importante esta reunión porque después de hacer las dos mesas de trabajo en la plaza de armas, gracias a la amabilidad también de nuestra señora alcaldesa hemos colocado una serie de stand de oportunidades donde están los diferentes servicios que brindan los sectores es decir, si yo soy el alcalde por decir de Pauca del Sarasara de repente allí puedo encontrar el avance de mi proyecto de carretera o de puente que estaba haciendo hemos, para conocimiento de todos, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hemos construido un programa, desarrollado un programa que es Propuentes ese programa Propuentes es un programa que tiene previsto la construcción de puentes modulares que puedan resolver el problema de cada localidad con su puente y también puentes fijos, estamos trabajando con diferentes alcaldes sus proyectos para construirles el puente, porque un puente cambia la vida de repente en las grandes ciudades no se nota eso pero en las ciudades del interior un puente hace la diferencia también vamos a trabajar a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento programas de saneamiento básico que es un tema álgido, es un tema fundamental y que hemos constatado que lamentablemente a pesar de que estamos en el siglo XXI a pesar de que en la capital y en la costa del peruana se ve la modernidad, se ve crecimiento y se ve desarrollo en el interior del país no lo hay en el tema de saneamiento básico llegamos a poblados donde no tienen agua potable no tienen ni siquiera sistema de agua y desagüe o toman el agua tubular y desde ahí empieza la desnutrición crónica infantil por lo tanto yo les pediría a los señores alcaldes y alcaldesas que por favor prioricen sus proyectos en lo que es saneamiento básico más allá de colocar plazas de armas, monumentos, etc. atendamos el problema del saneamiento de agua y desagüe de nuestras localidades con ese tema, el tema de conectividad el tema carretero, que son vías de comunicación y puentes y el tema de electrificación rural estaremos achicando la brecha de la desigualdad por eso también estamos trabajando en el sector energía y minas con programas de electrificación rural que justamente aquí está el ministro Jorge Merino que podrá atender las solicitudes de los alcaldes y alcaldesas además de esto, tenemos que ampliar un programa que ya hoy día está en funcionamiento que es el Fondo de Inclusión Social Energético el FICE, que nos permite entregar un subsidio al gas a fin de promover la masificación del uso del gas frente al consumo de leña, al consumo de carbón que al final nos contamina también a nosotros y promueve la deforestación de nuestros bosques este FICE es para las familias de extrema pobreza las familias que tienen un consumo mínimo de electricidad y esto se está dando en las zonas urbanas como en las zonas rurales es decir, estamos tratando de atender los problemas que generan desigualdad para reducir esa brecha de desigualdad pero tenemos que trabajar de la mano con todos los alcaldes y por eso es esta conclave, esta reunión esta reunión de alcaldes en las cuales va a haber un conversatorio con los diferentes sectores lo que sí les rogaría es para ir desarrollando rápidamente y eficientemente este evento es que el diálogo sea concreto sea definido en los problemas dejemos ya las introducciones y vamos al grano porque imagínense son más de 100 alcaldes y si cada uno va a sacar su pliego de reclamos entonces no terminamos y necesitamos hoy día que también escuchen a los sectores lo que se está trabajando particularmente en lo que es el desarrollo social el desarrollo de los niños y niñas y la inversión en lo que es el área rural con esto yo quisiera darles a ustedes mi fraterno saludo en esta su casa de gobierno decirles que tenemos que este año que iniciamos tenemos que hacerlo con más ganas con más ímpetu poniéndole más puncha a las cosas más amor a la camiseta y también actuando con más transparencia para que de todas maneras empecemos a construir una política de lucha contra la corrupción porque lo que no podemos aceptar es que estos recursos que están yendo a los gobiernos locales se despilfarren a través de intereses subalternos y que hasta a veces comprometen la gestión de un alcalde por eso necesitamos trabajar juntos en la lucha también contra la corrupción esto nos va a permitir llevar el país adelante y convertir este crecimiento económico en desarrollo sostenido para todas las familias empezando por las más pobres muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos aquí a la casa de gobierno seguidamente se procederá al saludo protocolar señores alcaldes provinciales de la región Ancash 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 señores alcaldes provinciales de la región Apurímac Ancash 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 señores alcaldes señores alcaldes Ancash Ancash